El periodista español Alexis María Martín Tamayo Blasquez, mejor conocido como Mr. Chip, es un comentarista deportivo y experto en datos y cifras sobre fútbol, baloncesto, tenis, entre otros deportes, español. Uno trabaja en ESPN. Mr. Chip se ha especializado en proveer datos del deporte, sobre todo en el ámbito del fútbol. Durante años, desde que era muy joven, ha recopilado decenas de miles de datos, creando su propia base de datos con cuantiosa información sobre múltiples disciplinas deportivas. Este periodista español se ha rendido ante la selección de Guatemala en numerosas ocasiones, mostrando siempre respeto y diligencia a la afición chepine y a la selección. Tiene guardada entre sus tantas colecciones de camisetas de fútbol una de la selección nacional guatemalteca y una jersey del CSD municipal, mostrando así su grata empatía con el país centroamericano. A través de sus redes sociales, el comentarista deportivo, Mr. Chip, compartió algunos datos que se darán en el próximo ranking FIFA. La selección de Guatemala cumplió sus dos primeras jornadas de la Liga de Naciones con CACAF en donde tuvo un saldo de una victoria ante El Salvador, 2 a 0, y un empate ante Panamá, 1 a 1. Ahora los dirigidos por Luis Fernando Tena deberán también sacar cuentas para clasificar a la siguiente ronda. Estas buenas actuaciones le darán mayores posibilidades de escalar en la próxima actualización del ranking FIFA y así lo adelantó Mr. Chip a través de sus redes sociales. Actualmente, con estos resultados, los chapines se encuentran terceros en el grupo A de la Liga por detrás de Trinidad y Tobago, que ganó sus dos partidos, y Panamá, que tiene la misma cantidad de puntos y una diferencia de gol mayor que los guatemaltecos. La azul y blanco es una de las dos elecciones que mejor ascenso tendrá en el ranking FIFA, según adelanta el experto de ESPN, Alexis Martín Tamayo, más conocido como Mr. Chip. ¿Qué dijo Mr. Chip sobre Guatemala? El ranking oficial de la FIFA será publicado el próximo jueves, 21 de septiembre. El ranking será clave porque decidirá los bombos para la segunda fase de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. De esta manera, según según Mr. Chip, la azul y blanco ascenderá cuatro puestos, del 107 al 103. La que experimentará el mejor ascenso es Aruba, con seis casillas. De esta manera el periodista español quien es catalogado como un experto en datos y estadísticas del fútbol, indica el ascenso de la selección guatemalteca en el ranking. Lanza el dato antes de que sea publicado. El ranking FIFA hoy en día pesa mucho y a Guatemala ascender en dicho ranking le beneficia para próximas ocasiones. Recordemos que por el ranking Guatemala tuvo que empezar en la Liga C, cuando inició la Liga de las Naciones en CONCACAF. Guatemala tuvo un declive histórico en el ranking por la suspension que sufrió en su momento. De momento está muy alejada del puesto que hace años atrás ocupaba. Pero con Luis Fernando Tena, Guatemala ha ido en ascenso. Gracias a Mester Chip quien nos adelanta este dato, Guatemala ya conoce los frutos que le brindo el haber ganado su respectivo partido ante los salvadoreños en casa, con marcador de 2 a 0. Y el empate que tuvo ante la selección panameña también te suma puntos, porque le empatas a una selección que está en un lugar mejor en el ranking. Guatemala es la selección de CONCACAF que más puestos ha ascendido en los últimos años. ¿Qué opinas del sorprendente dato que anticipó el español sobre nuestra selección? Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo. Visita nuestras redes sociales en donde publicamos contenido de manera diaria. Hasta acá el video de hoy, gracias por verlo. Nos vemos hasta el próximo video.